... Han pasado 10 años desde que la Agencia Espacial Europea lanzó al espacio la Rosetta en busca del cometa 67P Churimov-Gerasimenko. Durante todo ese tiempo ha recorrido una distancia de 6.400 millones de kilómetros, aunque durante 957 días la Rosetta estuvo en un estado de hibernación ahorrando energía. En enero despertaba y retomaba un viaje que por sí solo ya ha sido toda una aventura. El pasado 6 de agosto por fin ha llegado a su destino. Ahora mismo está en la órbita del cometa y viajando junto a él rumbo al Sol. Estamos ante un acontecimiento histórico para la ciencia que culminará en noviembre cuando la subsonda que lleva incorporada la Philae aterrice en la superficie del cometa. Entonces podremos responder a preguntas fundamentales como por ejemplo ¿De dónde provienen el agua de los océanos? Esta no es la primera vez que una sonda de la Agencia Espacial Europea estudiará in situ un cometa. En 1986 la ESA puso en marcha la misión Yoto, una nave que consiguió aproximarse a una distancia de tan solo 600 kilómetros del cometa Halley. Por cierto, el nombre fue un homenaje al artista italiano Yoto que en 1301 pintó el Halley en una de sus obras. Otra sonda es StarDash, que es una sonda que se acercó a un cometa, recolectó polvo de la cola del cometa y lo trajo de vuelta a la Tierra. Hoy en día los científicos pueden investigar el polvo de un cometa gracias a StarDash. O incluso Deep Impact, que fue una sonda que no fue a estudiar un cometa, sino a estudiar cómo desviar un cometa de su órbita por si estuviera en rumbo de colisión a la Tierra. Deep Impact lanzó un proyectil contra el cometa con la intención de desviar ligeramente la órbita del cometa. Y gracias a esos datos sabemos mucho más de cómo tendríamos que hacer para desviar un cometa o un meteoro en colisión contra la Tierra. Ahora la gente europea vuelve a retomar la exploración cometaria y con una misión mucho más ambiciosa, la Rosetta en honor a la piedra, que permitió entender los jeroglíficos egipcios. La sonda ha alcanzado ya su cometa y ha enviado las primeras imágenes. En esta fotografía podemos ver el cometa y podemos ver cómo claramente está diferenciado en dos hemisferios. Dos bolas que están unidas por un ismo y esto seguramente se debe a que el cometa no tuvo una formación única, o sea, no se formó así, sino que el cometa realmente es fruto de la colisión muy lenta, muy baja velocidad de dos cometas. Dos cometas que se pecaron y quedaron de alguna forma ligados gravitatoriamente y tienen esta forma tan curiosa. A partir de ahora ambos viajarán juntos hacia el Sol. La sonda lo que hace es situarse al lado del cometa y orbitar el cometa, dar vueltas al lado del cometa, con lo que podrá grabar todo el proceso que ocurre desde que el cometa, desde el sistema solar exterior, aparece como una bola de hielo simplemente, hasta el cometa que genera una cola. Y se podrá ver todo el proceso de calentamiento y de eyección de gases y de polvo que genera la cola de los cometas. Eso nunca se había visto antes. Cuando la cola es deformada entrará en escena Philae, la nave que aterrizará en la superficie. Si Philae aterriza justo donde se está formando la cola, aparte de investigar la superficie del cometa de que está compuesto y tal, investigará cómo se forma la cola y los elementos que componen la cola. Y esto es muy interesante porque los elementos que componen la cola son cosas que proceden del subsuelo del cometa, por lo que será también una forma de conocer qué hay por debajo de la primera capa del cometa. En el interior podría esconder las claves para entender el origen del agua en la Tierra o incluso de dónde venimos. Los cometas parece que están muy relacionados con la aparición de agua en la Tierra. El agua de la Tierra puede provenir de un gran bombardeo de cometas que chocó contra la Tierra y precisamente el hielo se derritió de los cometas formando los grandes océanos de agua líquida. Incluso los cometas podrían estar involucrados en algún tipo de teoría que es la paspermia, que es la idea de que la vida se puede transmitir de un mundo a otro a través de cometas o a través de meteoritos. Y más allá del conocimiento, recuerde que cada misión espacial tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Sin estas ondas espaciales hoy en día no habría móviles, no habría baterías y no habría diagnósticos por imagen en los tags de los hospitales. Investigar siempre es productivo. Y la sonda Rosetta tampoco es una sonda excesivamente cara. Estamos hablando de que este tipo de sondas, para compararlas de alguna forma, tienen un presupuesto durante muchos años inferior al presupuesto de un equipo de fútbol de primera división de España durante un solo año. Actualmente existen cinco postales planetarias de sondas que han pisado otros mundos. Muy pronto tendremos la primera postal cometaria. Gracias por ver el video.